Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a este segundo día de la cumbre, cómo sanar un mundo herido. Hoy día queremos seguir celebrando a los artistas, a los creativos, al mundo de la cultura, pero sobre todo poner una luz sobre la importancia de contar con la cultura, las artes y con los artistas para la recuperación post-pandemia. Desde el banco nos hemos preocupado de eso y hemos trabajado infatigablemente durante todo el año pasado y este año para dar visibilidad a quienes están detrás del mundo de la cultura, ese mundo que nos ha acompañado en estos momentos tan difíciles de la pandemia. Y este trabajo no lo hemos hecho solos, lo hemos hecho con otros, con otros que al igual que nosotros están trabajando para que quienes trabajan en el mundo de la cultura tengan visibilidad, puedan no solamente recibir los apoyos que necesitan, sino que también puedan ser invitados a la mesa de decisiones. Hoy que necesitamos repensar el mundo, este mundo que ha estado herido en una sociedad post-pandemia. Me da un gran, es un gran honor para nosotros, para el banco, que se una a nosotros hoy día, Ernesto Tone, el subdirector general de la Unesco, con quien desde el año pasado estamos trabajando junto a ellos, además de CEGIP y OEI, y Mercosur Cultural, para desarrollar un informe, no solamente un informe macroeconómico del impacto del COVID en el sector, sino también una encuesta y un estudio de políticas públicas. La verdad es que tenerte hoy día, Ernesto, es un real privilegio. Vamos a escuchar ahora cuáles son los aportes que se están haciendo desde tu organización y, por supuesto, realmente reforzar este compromiso de colaborar. Una de las grandes lecciones que nos ha dado el COVID es que, escuchaba el otro día, la verdadera innovación que nos ha traído el COVID es la colaboración. Muchísimas gracias, Ernesto, y muchísimas gracias a todos quienes se han conectado hoy y ayer, y por supuesto, a todas las organizaciones que nos han apoyado, a los museos multilaterales, organizaciones internacionales, que nos han apoyado en esta cumbre que busca destacar el rol de los creativos y de la cultura en la recuperación post-pandemia. La cultura es también parte de la solución. Muchísimas gracias. Es un real placer participar en esta cumbre virtual. ¿Cómo sanar un mundo herido? Organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo para reflexionar juntos sobre los desafíos que el COVID-19 conlleva para el sector cultural. Hace poco más de un año que la pandemia transformó completamente nuestras vidas y afectó fuertemente a nuestro sector. Por eso, me gustaría recordar que desde el inicio, mientras profesionales sanitarios y trabajadores esenciales de la salud trabajan para salvar vidas, las y los artistas estuvieron también en primera línea. En un momento en que miles de millones de personas en todo el mundo estaban físicamente separadas unas de otras, los artistas nos hacían sentir conectados. Ellos nos dieron consuelo, inspiración y esperanza ante la enorme ansiedad e incertidumbre, ayudándonos a mantenernos vivos, el nosotros, aunque fuese en la virtualidad. Pero debemos admitir que los artistas también se han visto gravemente afectados por la pandemia de COVID-19. Con el cierre de instituciones culturales, la cancelación de espectáculos en vivos, muchos de ellos han perdido sus medios de subsistencia. Además, dado la naturaleza atípica y a menudo informal del trabajo del sector cultural y creativo, muchos se encuentran hoy en día sin sistemas de protección social, como seguros de desempleo o cobertura médica. Junto al BID, la CEGIP, la OEI y el MERCOSUR, realizamos una encuesta a más de 6.000 artistas y profesionales de la cultura de América Latina y el Caribe, que nos reveló que aproximadamente el 64% de los trabajadores independientes han visto sus ingresos mermados de más del 80%. Es por eso que hoy, más que nunca, sabemos que los artistas desempeñan un papel importante en la vida y la evolución de las sociedades, y que por lo tanto deberían tener la oportunidad de contribuir a su desarrollo y de ejercer sus responsabilidades en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos, preservando al mismo tiempo su inspiración creadora y, por supuesto, su libertad de expresión. Cabe recordar que las disposiciones de la Recomendación UNESCO de 1980 relativa a la condición del artista e instar a los gobiernos de la región a crear y a mantener las condiciones materiales que faciliten el florecimiento de este talento creador, apoyando las políticas y medidas que les permiten trabajar, crear, organizarse en un entorno propicio y decente. Desde UNESCO, estamos trabajando para visibilizar esta situación y que la voz de los artistas sea tomada en cuenta en las decisiones políticas de respuesta y recuperación ante la crisis. Entre muchas acciones, hemos lanzado el movimiento Resiliat, que ya ha convocado más de 1.500 profesionales de la cultura de todo el mundo para compartir su historia, expresar sus inquietudes y proponer más de 100 recomendaciones para fortalecer los sectores culturales y creativos. Escuchándolos y analizando en profundidad las distintas medidas de emergencia que han sido diseñadas y aplicadas en todo el mundo, la UNESCO publicó el pasado octubre La Cultura en Crisis, una guía que brinda un panorama general de las respuestas elaboradas en el mundo entero para hacer frente al impacto del COVID-19 en la cultura. Hemos visto que los Estados han centrado sus esfuerzos en una variedad de enfoques, como apoyo directo, compensación para artistas y profesionales de la cultura, el encargo y la compra de obras, el desarrollo de competencias y las desgrabaciones e incentivos fiscales. Son muchos ejemplos. Sin embargo, a pesar de que muchos países han dado pasos importantes para apoyar el sector cultural y creativo, la tentación de excluir la cultura de los planes y estrategias de recuperación persiste. Y es por ello que la UNESCO lanza un llamado a la plena integración de la cultura en los planes nacionales de recuperación post-COVID mediante políticas y medidas dirigidas a los sectores culturales y creativos que sean catalizadores de este cambio sistemático y sistémico que necesitamos a largo plazo. Como resultado del COVID-19, también hemos asistido a una migración masiva de contenido cultural en línea. Aunque gracias a esta transformación, la cultura se ha visto más accesible, artistas y creadores son en general los últimos en beneficiarse del consumo de este contenido cultural digital. Además, la creciente concentración de contenido cultural en un puñado de plataformas digitales amenaza con debilitar la diversidad de las expresiones culturales. En este sentido, la UNESCO es plenamente consciente de la necesidad de abogar por una remuneración justa de los artistas por la distribución y explotación comercial de sus obras. Desde UNESCO se está invitando a las plataformas de streaming a revisar los mecanismos de compensación que se han convertido en muchos casos en la única fuente de ingresos para estos creativos y a unirse al debate mundial sobre el futuro del empleo creativo y su monetización. En el Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible debemos proteger el papel de los artistas en la preservación y promoción del patrimonio, la identidad cultural de nuestras sociedades, así como velar para que las industrias culturales y creativas se beneficien de los cambios tecnológicos. solo a través del reconocimiento que el vigor y la vitalidad de la cultura también depende el bienestar de los artistas como individuos y como colectivo. Solo de este modo podremos trabajar para sanar nuestro mundo herido y construir, por supuesto, uno mejor. Muchas gracias.